¡Adiós, no! ¡Deténganse, por favor! Falta muy poco para que se enfade. Muy bien, ahora escúchenme, Ser Juniors. Ya se terminó la hora de jugar, pero si quieren matarlos, pueden hacerlo. ¡Ahhh! Muy bien, muy pronto se enfadará. ¡Ahora! ¡Mátenlos a todos! Ya llegamos. ¿Estás listo? ¿Qué? Número dieciséis. Creo que fallé. Lo arrojé más de lo que esperaba. Gohan, escúchame. No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Eso fue un buen consejo. Pero déjame decirte... ...que lo estoy haciendo a mi manera. ¿Entendiste? Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. ¡Te lo encargo! ¡Te lo encargo! No tenías por qué meterte en esto. ¡Siempre fuiste un inútil! ¡Siempre fuiste un inútil! ¡Hasta! ¡Siempre fuiste un inútil! ¡Doma! ¡Doma! Finalmente, la furia de Gohan superó el límite. La furia de Gohan superó el límite. ¿Eso? 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 ¡Eso! ¡Eso! ¿Eso? 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 ¿Eso?